qué tal comunidad espero que se encuentren muy bien el día de hoy empezaremos con una serie de vídeos donde aprenderemos a utilizar las rutas en react este concepto de las rutas es sumamente importante al momento de que la aplicación que estemos desarrollando empieza a escalar y empecemos ya a tener pequeñas páginas diferentes como por ejemplo página de formulario o de contacto página de productos página de inicio etcétera entonces este concepto de las rutas es bastante importante y vamos a arrancar entonces a verlo así que sin hablar más vámonos a código que donde las cosas se entienden mucho mejor let's go bueno para este ejemplo ya yo me he creado acá un componente llamado básicos donde empezaremos a ver conceptos básicos de las rutas así que vamos al navegador y básicamente este es el resultado por ahora no tiene nada simplemente este simple h1 que podemos ver acá bien para entonces arrancar con nuestro ejemplo lo primero que debemos hacer es instalar la librería de react router dom nosotros nos vamos a venir a su página bueno si ustedes ven en google googlean valga la redundancia react router dom se vienen acá a la página reactrouter.com van a conseguir el primer enlace que los va a traer directamente a la página oficial aquí vamos a ver un montón de información que les comento que está bastante buena bastante específica tienen todos los digamos las funcionalidades que podemos utilizar con esta librería la verdad es que está está bastante buena bastante buena hay ejemplos y demás bueno a lo lo que nos interesa para este vídeo es la instalación en principio no vean que ya nos dicen bueno que creemos nuestro create react app luego que entremos a la raíz de nuestro proyecto y lancemos un yard app react router dom que es esto que está acá básicamente si nunca han trabajado con yard esto es digamos por decirlo de alguna manera bonita la competencia de npm de competencia entre comillas no porque ya hoy día no hay tanta competencia como tal básicamente la gente creó react crearon también yard que son los mismos de facebook y ellos no utilizan npm sino que utilizan directamente yard más que nada eso pero el trabajo que hace npm lo hace yard básicamente es eso yo no tengo instalado yard si ustedes lo tienen perfecto lanzan este comando y listo ahí lo tienen si no bueno hacen lo que yo voy a hacer yo nada más voy a copiar voy a copiar es el nombre de la librería la copio y me voy a venir a mi terminal como yo si tengo instalado npm entonces lo que voy a hacer acá es bueno vamos a lanzar esto un poquito más para arriba para ver qué es lo que escribo npm install o y de install que es lo mismo y pegamos el react router dom listo le damos enter y esperamos a que se instale esto es sumamente rápido con el error de 10 segundos más o menos listo ahí ya tenemos la instalación ahora nos vamos a nuestro pacas punto jason y efectivamente aquí tenemos instalado nuestro react router dom si tienen la versión 5 por ahí personas que están cayendo de paracaídas en el vídeo y ustedes vienen ya tienen proyectos hechos con la versión 5 lamentablemente este ejemplo que vamos a estar diciendo no les va a servir porque la sintaxis cambia y cambian un par de cosas tienen que para que les aplique tienen que bueno o buscar la documentación de la versión 5 o en su defecto que creo que es lo más complicado actualizar a la versión 6 pero esa aclaración la hago porque la sintaxis cambia entre la versión 5 y la nueva que es la versión y bueno nueva entre comillas porque ya tiene un rato ya por ahí dando vuelta bueno listo verificado entonces que tenemos nuestra librería ya instalada vamos ahora sí a empezar a hacer nuestro primer ejemplo lo primero que debemos importar es si nos venimos acá a nuestra a nuestro sitio web oficial vean que ellos acá nos dicen como primer ejemplo que debemos importarnos lo que es el browser router y le dan el alias de router y esto es una buena práctica yo les sugiero que lo dejen así el switch que en este caso lo que es la versión 6 ya no va más no no les va a funcionar si tienen la versión 6 no les funciona si tienen la versión 5 si así que ojo con ello el route si y el link también y todo eso va a venir justamente de react router don yo me voy a copiar todo esto ya lo vamos a limpiar no se preocupen y de hecho ya podemos cerrar esto porque ya no lo vamos a estar utilizando más vámonos acá a nuestro código lo pegamos acá y ahí lo tenemos bueno como dijimos vamos por ahora a eliminar link que en este vídeo me parece que sí sí lo vamos a ver si lo vamos a ver así que vamos a dejarlo allí vamos a quitar link vamos a quitar también switch y nada más vamos a lanzar esto para acá arriba link lo vamos a estar utilizando pero bueno lo quito para no marear tanto no y vamos a dejar en principio estos dos y vamos a sumarle otro que es routes estos tres necesitamos estos tres componentes que vienen de react router don para que nuestras rutas puedan funcionar de manera correcta y básica si porque obviamente hay muchas más componentes para darle más funcionalidades pero en principio estas tres para este ejemplo básico que vamos a estar haciendo vamos a subir esto todo en una misma línea ahí está perfecto bueno como yo hago aquí para crear mi primera ruta bueno debemos envolver a nuestra así como nosotros estamos envolviendo toda nuestra jsx que tenemos acá dentro de este div que este div muy bien podría ser un fragmento un p o lo que ustedes quieran yo lo tengo en un div pero la función de este div es que envuelve todo lo que nosotros tengamos acá dentro eso es la funcionalidad que hace este div o el elemento que tengamos acá entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer con nuestras rutas nosotros necesitamos envolver todas nuestras rutas dentro de un componente entonces cuál es ese componente el que nosotros queramos no hay un componente puntual y es justamente este el browse router que le estamos asignando el alias router entonces vamos a copiarnos este alias vamos a abrir acá nuestro componente y ese es nuestro graper nuestro envoltorio donde vamos a estar colocando todas absolutamente todas nuestras rutas adicionalmente este route que deberíamos de cortarlo y pasarlo para acá porque va primero va allí es bueno este route va dentro de nuestro router entonces acá adentro vamos a pegar nuestro componente routes que van a ser todas las rutas que va a tener nuestra aplicación y ahora sí dentro de routes bueno que creen aquí si vamos a colocar nuestro route bueno entonces acá adentro nosotros podemos colocar la cantidad de rutas que nosotros queramos cada etiqueta route va a representar una ruta de nosotros que es una ruta básicamente si es como que si ustedes tienen un sitio y tienen la página de inicio tienen la página de servicios la página de producto la página de contacto etcétera todas esas páginas van a representarse acá como si fuesen rutas van a estar dentro de estas etiquetas rutas o estos componentes routes entonces vamos a hacer en principio dos vamos a hacer que nuestro sitio tenga dos páginas una página de inicio o de registro vamos a hacer un login vamos a hacer una página de registro de alta y una página de login una vez que el usuario se registró bueno que se logue bueno en realidad vamos a hacer tres vamos a hacer tres rutas para que esta sea la de inicio esta sea la de registro y esta sea la de login entonces por ejemplo acá como nosotros podemos decirle que esta va a ser nuestra digamos nuestra página de inicio de nuestro sitio sencillo vamos a estar utilizando una serie de atributos que van a estar recibiendo nuestros routes pueden recibir uno o dos lo que ustedes quieran lo que sí es que mínimamente tienen que recibir dos una va a ser la ruta y otro va a ser justamente el elemento que se va a estar mostrando en esa ruta que de entrada les digo esto puede ser jsx como puede ser un componente como tal pero eso lo vamos a ver más adelante no se preocupen entonces vamos a especificarle que en la ruta home es decir en el inicio muestre un que se yo en un inicio por ejemplo entonces cómo podemos hacer eso cómo podemos especificar que esta es la ruta de inicio sencillo vamos a utilizar el atributo pat igual comillas y le vamos a decir barra básicamente eso esto es la ruta inicial o el pat inicial el home de nuestro sitio ahora vamos a especificarle lo que queremos que muestre en nuestra página de inicio eso va a ser gracias al atributo element igual abrimos y cerramos nuestras llaves y acá adentro vamos a colocar el elemento que queremos mostrar en este caso en el inicio en la raíz de nuestro de nuestro sitio por ejemplo vamos ahorita para hacerlo sencillo vamos a lanzar un simple p que diga esto es el inicio y listo nada más y vamos a hacer algo similar entonces acá con nuestra siguiente ruta nuestra siguiente ruta va a ser justamente para registrarnos vamos a suponer que nos vamos a registrar a través de un formulario algo no pero no vamos a hacer formulario ni nada simplemente para hacer como una simulación entonces le decimos pat recuerdan para decirle en la ruta barra no sé como ustedes la quieran llamar yo le decía en este caso registro por ejemplo barra registro y el elemento que queremos mostrar en este caso esto va a ser igual entonces vamos a abrir también otro párrafo que en este caso diga registro por ejemplo y por último para cerrar vamos a hacer como si fuese la ruta del login entonces aquí vamos a decirle el login por ejemplo login y el elemento que se va a mostrar el login bueno debería ser un formulario pero en este caso vamos a mostrar un simple logueat bueno esto debe ir dentro de un elemento así que vamos a envolverlo dentro de un p listo ahora si yo guardo cambios levantamos nuestro servidor npm start esperamos a que se levante ya esto debería de funcionar sin ningún problema bueno aquí lo tenemos ven esta es la raíz de nuestro de nuestro sitio y nos está diciendo esto es el inicio ahora si yo aquí le coloco barra registro no no le pusimos registro como fue que le pusimos a ver registro vamos a colocar registro ahora si guardamos cambio nos venimos acá y aquí tenemos regístrate y si ahora le ponemos barra login debería decir logueate y efectivamente dice logueate perfecto así de esa manera tan sencilla ya estamos trabajando nuestra aplicación con rutas pero ojo esto no se queda acá obviamente esto no lo vamos a poner al usuario a estar colocando aquí directamente la url esto debería de manejarse con un menú y demás y que se haga de manera dinámica no de esta manera tan arcaica de estar colocando acá arriba el la url directamente esto no tiene no tiene sentido no registro no tiene mucho sentido entonces vamos a hacer ese segundo paso nos venimos entonces a nuestro editor y vamos a hacer lo siguiente vamos a crearnos un menú que justamente el usuario pueda darle clic y se venga tanto para acá para acá o para acá entonces vamos a crearnos acá un componente menú vamos a llamarlo así tal cual y aquí vamos a estar importando algo muy importante que son los links si entonces importamos link el componente link que viene directamente de react-router-don y ahora vamos a invocar a una función vamos a decirle vamos a llamarla de la misma manera menú y ahora acá en nuestro retour nuestro jsx vamos a envolverlo dentro de un div vamos a hacer algo bastante sencillo vamos a estar utilizando una simple lista desordenada y acá dentro vamos a tener unos links que tengan simulación a un enlace y ojo acá está total y absolutamente prohibido que utilicen enlaces es decir que utilicen etiquetas a esto no deberían de hacerlo porque si están haciendo esto directamente no utilicen react porque react lo que quiere es que ustedes no recarguen la página y con los enlaces o así con las etiquetas a lo que estarían haciendo es recargando la página y se perdería toda la esencia de react recuerden que el fuerte de react son un montón de cosas y entre ese montón de cosas es el virtual DOM que nos ayuda a renderizar únicamente el nodo que se encuentra afectado si nosotros le damos la posibilidad al usuario de que presione un enlace listo se pierde la magia porque se va a recargar toda la página entonces eso es lo que no queremos entonces allí entra en juego justamente nuestro componente link que acabamos de crear así que vamos a llamarlo justamente acá que son los links los links básicamente nos van a servir nos van a dar la misma funcionalidad que nos ofrecería un en una etiqueta esto tiene una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre acá dentro de la etiqueta de apertura como si fuese un a en lugar de colocar acá el href directamente aquí lo que vamos a colocar es el tú el atributo tú que aquí es donde le vamos a estar pasando la url a donde queremos que nuestro usuario se dirija en este caso vamos a arrancar por la inicio que es la de raíz entonces aquí directamente vamos a decirle inicio vamos a copiar esto y vamos a pegarlo acá abajo y ahora vamos a decirle que la segunda opción o el segundo link sea registro y aquí sería barra registro y de última acá abajo sería el login entonces una vez que ya se registró que se vaya para el login y esto es login vamos a verificar las rutas porque estas rutas que le estamos colocando acá deben ser exactamente iguales deben coincidir exactamente igual con las rutas que estamos colocándole al pad acá a nuestro route si aquí yo tengo la raíz que va a ser el inicio bueno esa ese pad debe ser exactamente igual si aquí yo tengo que el registro va a estar en bar registro entonces acá en mi pad debe ser exactamente lo mismo esto debe coincidir exactamente igual bueno entonces ya tengo acá mi menú perfecto y estamos utilizando el componente link vamos a aprovechar y vamos a hacer también de una vez y por todas un componente footer si para que vean el ejemplo completo vamos a crear acá un componente footer que no es nada del otro mundo simplemente vamos a crear acá footer el típico footer que acá va a renderizar un div y este div vamos a dejarlo acá para que sea mucho más bonito ahí está esto simplemente que diga copyright ya está el típico copyright nada más ahora ya tenemos el footer que se va a repetir en todo nuestro sitio web y tenemos el menú que va a estar también presente en todo nuestro sitio web con sus respectivos enlaces ahora acá vamos a importar a estos dos componentes que acabamos de crear aquí yo quiero que en cualquier lugar es decir vamos a abrir un momentico acá yo quiero que si estamos en regístrate se siga viendo el menú para que el usuario le dé clic a por ejemplo a loggearse una vez que se registró le dé clic al login y se vaya a loggearse o se vaya al inicio de la página entonces yo necesito que siempre aparezca ese menú porque es el típico comportamiento de un sitio web de igual manera el footer el footer siempre está en todos los sitios web no importa en el apartado que se encuentre si es el login inicio producto o servicio el footer siempre se mantiene allí entonces vamos a hacer exactamente eso bueno vamos a dirigirnos acá entre el router y el root vamos a abrir nuestro componente o mejor dicho vamos a llamar a nuestro componente en este caso menú ahí llamamos se hace la importación y cerramos aquí ya tenemos nuestro componente menú porque no debe entrar en en routes no debe estar protegido en routes porque necesitamos que menú siempre se muestre y todo lo que está dentro del routes va a variar dependiendo de lo que el usuario seleccione entonces si está en registro únicamente se va a mostrar registro si está en login únicamente login pero yo necesito que menú siempre se muestre entonces por eso lo coloco entre el router y el routes y lo mismo vamos a hacer con el footer entonces aquí vamos a llamar al footer ahí se hizo la importación listo guardamos cambios y esto debería de funcionar sin ningún problema si yo me vengo a mi navegador aquí tenemos bueno bastante feo esto pero bueno esto con ccs se lo podemos arreglar de hecho vamos a hacerlo rapidito vean acá está nuestro inicio nuestro registro y nuestro login ahorita si queremos irnos entonces al inicio le damos clic al inicio esto es el inicio registro esto es registrate login loggeate perfecto ya tenemos navegación en nuestra aplicación lo más importante de esto es que vean acá arriba que no se va a estar recargando vamos a cerrar esto que esta es la anterior vean que no se va a estar recargando nuestra página entonces si yo le doy el registro vean como cambia la url pero no se recarga la página entonces simplemente se actualiza el nodo que es afectado y siempre se mantiene nuestro menú acá y nuestro footer acá entonces de esa manera ya estamos teniendo una aplicación 100% navegable ven de esta manera tan sencilla entonces ya tenemos una aplicación navegable como pueden ver acá bueno estos fueron los estilos que le estuve aplicando ahorita pero la verdad es que no perdamos tiempo en eso por ahora no vamos a ver nada de estilos entonces de esta manera tan sencilla ya nosotros tenemos una aplicación navegable vean lo fácil que es debemos estar utilizando mínimamente lo que es el browse router se le asigna por simplemente convención el nombre o el alias de router luego llamamos el route en plural y luego llamamos el route en singular recuerden que todas nuestras rutas primero deben estar envueltas dentro del router luego lo que queremos en este caso el menú debe estar después del router después vamos a ver como hacer rutas privadas y demás pero por ahora esto es lo más básico y todas nuestras rutas es decir todas nuestras páginas van a estar dentro del componente routes y estas páginas a su vez van a estar siendo llamadas a través del componente route en singular después bueno le pasamos el path y el elemento que queremos mostrar en el siguiente vídeo vamos a estar refactorizando un poco este mismo código simplemente vamos a estar reemplazando esto por componentes como tal vamos a estar viendo un par de cositas porque este tema de las rutas es bastante extenso yo voy a tratar de darlo a mi consideración y lo que sea hasta ahora obviamente porque yo tampoco es que soy un super avanzadísimo pro en react pero bueno el poco conocimiento que tengo se los quiero transmitir y quiero de verdad que transmitirlo bien así que bueno no le quito más tiempo espero que me haya seguido a explicar hasta ahora si me quieren apoyar por favor suscríbanse al canal, denle like, compartan con cualquier persona o comunidad que ustedes consideren que este contenido les pueda ser útil portense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos nos vemos en la próxima Bye Chau